¿Cómo esperar que el sentimiento se marche? Si era el martes que tenía que pagar el arriendo No tengo plata y le debo a todos los gotas a gotas Qué irresponsable me dicen todo el tiempo en la calle Porque no tengo pa' seguir la borrachera Todo por esa mujer que me ha dejado en quiebra Porque no tengo pa' seguir la borrachera Todo por esa mujer que me ha dejado en quiebra ¿Cómo esperar? ¿Cómo esperar que el sentimiento se marche? Si era el martes que tenía que pagar el arriendo No tengo plata y le debo a todos los gotas a gotas Qué irresponsable me dicen todo el tiempo en la calle Preseme plata que yo le pago la otra quincena Y si no es cierto le dejo empeñada la cédula Porque no tengo pa' seguir la borrachera Todo por esa mujer que me ha dejado en quiebra Todo por esa mujer que me ha dejado en quiebra No tengo pa' seguir la borracha No tengo pa' seguir la borracha